Como élida Daza Bolaño de 76 años, conocida como La Guajira, fue identificada la adulta mayor que murió al ser arrollada por una buseta en el corregimiento de Casacará, jurisdicción del municipio de Codazzi. El hecho ocurrió ayer a eso de las 11 y 20 de la mañana, cuando Daza Bolaño iba caminando por el parque principal, entonces el conductor de la camioneta Diorreversa no se percató y la impactó. La Guajira quedó debajo del vehículo y de manera rápida fue auxiliada por la ciudadanía, siendo trasladada hacia el hospital del municipio de Becerril, donde los galenos informaron sobre su fallecimiento. Ante este hecho, un líder del corregimiento de Casacará dijo que la adulta mayor era muy alegre en el pueblo, ella bailaba en los grupos de danza, era una líder en el pueblo, siempre en los eventos políticos intervenía. Funcionarios de la seccional de tránsito y transporte del Cesar hicieron inspección técnica al cadáver en el centro de salud de Becerril y lo remitieron a la morgue medicina legal de Bailupar para la necropsia de rigor.